Buenas noches compañeros y compañeras, no, y hermano de Juvenal, y ni van a aprobar ni un proyecto de ley, no lo van a aprobar. Ese congreso dictatorial no va a aprobar nada, absolutamente nada. Ese congreso no va a aprobar absolutamente nada, señores. Acaba de ser detenida la hija del presidente. Lanza acá del Palacio de Gobierno a esposar a la muchacha. ¿Ya? Lanza acá a esta hija, porque hija, porque no la han criado del presidente. Lanza acá a esposar a la muchacha, para tomar la presión del presidente de la República. O pides tu vacancia, tu renuncia, por las buenas o por las malas, carajo. ¿Ya? Así. ¿Por qué? Gracias a la ayuda de esta señora fiscal, que está pisoteando los artículos de la Constitución Política. No le interesa a una señora fiscal sin experiencia, una señora que tiene hermana narcotraficante, viene hasta de la madre. Sin embargo, Keiko Fujimori está que se pasea y se cae de risa por todo Lima. ¿No? Y esta chica, dijo el presidente, la han sacado a esposar del Palacio de Gobierno. ¿Ya? ¿Por qué? Esas son las amenazas. Esas son las amenazas del Congreso dictatorial. O pides de... O te vas, te vas, dejas, sales por las buenas o sales por las malas, carajo. Y esto lo hace el Grupo de Poder Económico, que está detrás de los congresistas, de estos malditos delincuentes, carajo. A mí me da pena esa muchacha. Todo lo que está pasando el presidente Pedro Castillo y tú, Fujitrol, ignorante, carajo. Vamos a regresar a los años 90 de este maldito viejo terrorista Fujimori. Él es el que está detrás de todo esto, con ese terrorista de este Montesinos. Señoros, señores, el Perú está en peligro. Acá no es el presidente. Acá eres tú. No quieren arrodillar. Porque no quieren el Poder Económico, que esta constitución sea cambiada, carajo. Esa constitución de 93 quiere que sea perpetua. Nosotros, el pueblo, queremos una nueva constitución. Es nuestro derecho. Y nadie nos lo va a quitar, carajo. Nadie. Un aplauso por eso, señores. Este congreso tiene que ser cerrado, compañeros. Cierren el congreso. El pueblo tiene que levantarse, compañeros. Estos congresistas delincuentes quieren tomar el poder, sea como sea, porque el presidente Pedro Castillo no le firmó la hoja de ruta, no se ha prestado para robar el Perú, para saquear el Perú. Por eso, que lo odian, gracias a esta señora fiscal que ha hecho un mamarracho de denuncias. ¿Para qué? Para el presidente Bacarro, suspenderlo, inhabilitarlo cinco años. ¡Ah! ¡Ya está! ¡Ya está! ¿Cómo es posible, señores? ¿No quieren regresar a la editorial de los 90? El Perú está en peligro, señores. Tenemos que cerrar ese congreso. Todos esos congresistas tienen denuncias penales y estamos a un paso del golpe del Estado. Gracias a esta señora fiscal, a esta Neida Colán, estamos lo mismo que nos hicieron en el 90. Así estamos, señores. Así estamos. ¿Qué pasaría? Que el Perú sea gobernado por los cueños blancos. Que sea gobernado por Fujimori. ¿Por qué? Por Montesinos. ¿Qué sería nuestro Perú? ¿Por qué? Gracias a estos delincuentes, a este grupo de poder económico, que no quiere que esta constitución sea cambiada, porque ha visto el Perú su chacra. Estos malditos del Perú económico se han hecho millonarios de nuestro Perú. A nosotros nos han visto como esclavos. Por eso que el Perú no desarrolla y estamos subdesarrollados. No quiere. Ellos son dueños del Perú. Gracias a estos delincuentes del Congreso. Gracias a estos vendepatrias, que no les interesa. Y no van a aprobar ni un proyecto de ley. O sea que esta hija del presidente, la sacan a esposada. Y esta hija del terruco, Keiko Fujimori, se pasea. Y escúcheme, hermanos. Escúcheme, compañeros. Hasta el mismo fiscal, hasta el fiscal Domingo Pérez, esté en peligro, porque esta ratera va a ser condenada a 30 años, y tal vez ni sea condenada. Tal vez ni sea condenada. Ya, porque también tienen el Tribunal Constitucional, elegido a dedo. A dedo, puesta señor Alba. Señores, ya todo está armado ya. Todo está armado para un golpe de Estado. No, señores. Artículo 46. Insurgencia, señores. Insurgencia. No se merece respeto. Unas que obsurpen el lugar del presidente. Acá nada que está denunciado. Acá nada que tiene denuncias mentiras, carajo. Es mentira. Estos tiros de delincuentes difamen al presidente. Qué vergüenzas. Qué vergüenzas, señores. Que yo, a veces ponía a pensar, ¿por qué los llamo delincuentes? Los he googleado. Todas estas artes, 71, 73 congresistas, todos tienen denuncias penales del Ministerio Público, del Ministerio Público, sentencia por violación, de activos, narcotráfico. Todos son una tira de delincuentes. Eso es lo que tenemos como padres de la patria. Solamente han visto la política para enriquecerse. Ahora quieren sacarlo al presidente. Sea como sea, lo quieren sacar. Porque el presidente no hace presa para sus mañas. Pero hay gente tan ignorante que hay gente que lo defiende. Hay gente que dice que el presidente es ratero, que el presidente es corrupto, que lástima. Hoy día el presidente Pedro Castillo ha estado en Arequipa. Ha estado en Arequipa, han inaugurado un proyecto tecnológico para la juventud. Sin embargo, estos delincuentes, el presidente presentó un proyecto de ley de ciencia y tecnología. ¿Ustedes quieren que lo aprobaron? No. Estas porquerías no lo han aprobado. Ya. Estos patas son traicioneros. Llegaron por nuestro voto y nos han traicionado, señores. Estos congresistas solamente trabajan para el grupo de poder económico. no trabajan para el pueblo. A nosotros nos han traicionado. Esta gente debe de irse, debe cerrarse el Congreso. ¡Cierren el Congreso! 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 Señores, esta gente no vale. Esta gente ya se desmascaró. Al presidente, señores, lo han empapelado prácticamente, sacan denuncias que todo dicen. Tal vez fue me he soñado, me ha dado pesado. Así lo tienen. Así lo tienen al presidente. Es una desgracia, señores. Acá no lo... y eso está clarito. Eso está clarito que es este viejo terruco del Fujimori. Este es. Mientras que eso, mientras que estos par de terroristas, este Fujimori y este montecino, ¿por qué está en el naval? ¿Por qué este hombre no se muere en piernas gordas? ¿Por qué ha regresado de ahí, señores? Porque sigue jodiendo al Perú. Sigue jodiendo. Este señor, este terruco en Montesinos todavía domina el Congreso. Maldito terrorista Montesinos y Fujimori, ustedes nos siguen cagando al Perú. Nos siguen jodiendo al Perú. El Perú sigue vendido a pedazos. Sigue contaminado. Los siguen robando y siguen violando nuestro Perú, carajo. ¿Ah? Gracias a estos vendepatrias, a estos congresistas que están como pirañas solamente para enriquecerse. ¡Qué lástima, señores! ¡Qué lástima! Tuviéramos en el año 1988 lo agarran, lo fusilan, carajo. Esos seres que venden que heriden a su patria. Esa gente no quiere, señores. Estos patas son enemigos del pueblo, enemigos del Perú. ¿Cómo vas a entrar todo un Congreso a vender tu patria a extranjeros? Y lo peor de todo, señores, que no pagan los impuestos. ¿Cuántos millones deben al Perú? Miran esos colegios, cómo están los hospitales, cómo están esos niños, cómo están esos jóvenes. ¿Por qué no piensan en el ciudadano? ¿Por qué no piensan en los jóvenes, en los niños? ¿Por qué ustedes nomás enriquecen, carajo? ¿Por qué ustedes nada más? Yo no podía sentarme a tragar en la mesa mientras veo a mi hermano, a mi hermano, a un ciudadano que no tiene para comer, que no tiene zapatos, que no va a la escuela, que veo a los niños vendiendo caramelos, veo una madre con niños en los brazos. no podría, yo no puedo, no puedo, ni así me hagan y me ofrezcan dinero, no puedo, señores. Yo no tengo ese corazón que tienen estos malditos delincuentes, que se enriquecen, que se enriquecen. yo no podría comer, no podría sentarme en la mesa sabiendo que yo puedo ayudar a mi pueblo, sabiendo que yo salí a una provincia y llegué a Lima a un congreso, no le daría la espalda a mi provincia, a mi sitio, mi lugar donde yo nací, donde yo crecí y llenarme de plata y olvidarme del lugar donde salí. No podía, señores, pero estos patas llegan al congreso y se olvidan de su pueblo, se olvidan de su gente que votó por ellos. Nos llena de mentiras y ahora están bien enseñorados, están apoyando a que el presidente lo bequen. ¿Por qué? Porque está la plata. A ellos no les interesa que a ustedes uno se muera de hambre, a ellos no les interesa que a los niños se estudien. No, señores, estos delincuentes han visto el Perú como su chacra y son ellos le dan al Grupo de Poder Económico todo ese valor. Este Perú es tuyo, dicen, toma, a ellos le dan y el pueblo qué. Y el pueblo qué. Ellos se llenan de dinero. Ahí está Patricia, ahí está la Juárez, esta desgraciada, esta que está con vicio de corrupción, esta señora, esta señora que archivó el proyecto que era para un referéndum, una que tiene denuncia por proceso, está procesada por vicio de corrupción, archivó el proyecto para un referéndum, señores. ¿Por qué? ¿Por qué si es para consultar al pueblo si queremos o no queremos una nueva constitución? ¿Por qué archivó esa Patricia Juárez? Señores, todos los congresistas solamente ven su beneficio, todos, desde que empezó esta señora Alba también, desde que entró el presidente, todos los días, vacancia, vacancia y vacancia, no ha habido ni un proyecto de ley para el pueblo, más de 28 proyectos, y sin embargo cobran su sueldo. Ellos cobran bien su sueldo y el pueblo no les interesa, el pueblo está abandonado, no les importa, señores. Es imposible esto, es imposible y todos, todos los congresistas tienen su pergamino, tienen sus denuncias penales y sin embargo al presidente lo tratan de organización criminal que es este de Pacheco, esos cuatro o tres delincuentes, la tala Cadechancho, el otro, el verde, el delincuente Villaverde, todos son delincuentes, usted cree que una persona decente va a denunciar, va a perder su tiempo, estos patas son delincuentes, señores, son delincuentes, todos son delincuentes, ¿no? ¿Por qué? Dice, el presidente me dio, el presidente dice, el presidente esto, y las pruebas, ¿dónde están? ¿Dónde están? Todos son, dicen, 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 y gracias a esta señora fiscal, esta señora, esta que no tiene ni experiencia, ustedes, fiscales supremos, deben sacar a esa señora, la señora ya hizo su descargo, todo, y al presidente, ahora la hija, el presidente está haciendo, la han sacado de posada, ¿y cómo? Hay que denunciarlo. Lo que más coice la justicia que tenemos en el Perú, y sin embargo, esta ratera, esa hija, el terrorista Fujimori, tiene más, más de cuentas, denuncias, y se burla de cada uno de nosotros, se burla, señores, ¿qué cosa? Nosotros somos un Perú, un narcoestado, ¿qué? ¿que nos va a dominar un congreso dictador? No, señores, acá tiene que ser, tiene que respetar el voto popular, el pueblo eligió a Pedro Castillo, por cinco años, y no es posible que el congreso le saque un montón de cojudeces, acá no se va a estar cambiando el presidente cuando estaba la Keiko, cada año uno cambia de presidente, no, señores, no, ya se llega a una costumbre a eso ya, no, el presidente está siendo acosado, perseguido, está trabajando, pero el presidente no tiene apoyo del congreso, no tiene apoyo, por eso, por eso que esos proyectos no proceden, por lo que, no lo legisla el congreso, no le interesa el proyecto que el presidente hace, señores, hay mucha gente que ahorita no se da cuenta, no se da cuenta que el presidente no es autónomo, tiene que trabajar, pero el congreso no quiere, ellos protegen al grupo de poder económico, y el grupo de poder económico no quiere que cambiemos esta constitución, quiere que sigamos con esta constitución del 93, y no se lo vamos a permitir, señores, no se lo vamos a permitir, nosotros tenemos que ir a un cambio de constitución, porque esos artículos, esos artículos favorecen estas caladas del grupo de poder económico, por eso que el Perú jamás se da al desarrollo, jamás, y nosotros sigamos ¿qué? ¿Nosotros sigamos qué? No, señores, ¿qué estamos esperando? Que venga otra pandemia más, un balón de oxígeno que valía 4 mil, 5 mil soles, el gobierno no podía meterse, ellos se han lucrado con nuestra salud, les ha dado la gana, ¿cuántos familiares han muerto porque no han tenido para pagar un balón de oxígeno? ¿Ah? ¿Por qué? Porque acá están los monopolios, tanto en salud, tanto en combustible, tanta educación, tanto en alimento, lo tienen los monopolios, nosotros no tenemos nada, hacen y deshacen del Perú como se le da la gana, es el único país que está con los monopolios y los monopolios, esto tiene que acabarse, señores, tiene que acabarse, ¿ya firmaron para la nueva constitución? ¿Firmaron? ¿Hay que firmar? Quieras o no, Quieras o no, oligopolio, está Romero, este, los dueños del Perú, por favor, Leonardo, Estas cagadas, Estas cagadas, Estas cagadas, carajo, te guste o no, te guste, va a haber cambio de constitución, va a haber cambio de constitución, carajo, te guste o no, y te vas a ir al carajo con tu monopolio, te vas a hacer lamber el piso, carajo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y no vas a poder como el pueblo, carajo, un aplauso para eso, así va a ser, así va a ser, señores, así va a ser, estos 73 delincuentes no van a poder como el pueblo, te llegó tu hora monopolio, oligopolio, te va a llegar tu hacio bien abusivo, vas a ver 30 años que nos han saqueado al Perú, ya, el Perú tiene que irse al desarrollo, carajo, no pasará, no pasará, así es, señores, no pasará, no pasará, no pasará, es la pena de muerte, tiene que cambiar la constitución y que las leyes sean más fuertes con todo eso corrupto, el día que cambiemos la constitución, todos esos, esos ex congresistas, esos, esos políticos de los, de los, de los vendepatria, van ahí, el castillo que dice libertad, ¿Tú quieres libertad, no? De la cárcel vas a decir libertad, carajo, de ahí vas a decir libertad, porque vas a ser el primero que te vas a ir preso, carajo, por haber vendido, haber llevado a los ganaderos, prácticamente a la miseria, nos daban más leche, nos daban más agua, con leche en polvo, una leche en polvo que era, 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 traía de Argentina, y la gente, y los ganaderos, nuestra leche, como le dije la otra vez, yo pensaba que mi hijo estaba bien nutrido, a la semana compraba, al mes compraba su dos, su caja de leche, para mis dos hijos también van a nacer sanos y fuertes y gorditos, le compraba su taro leche, no sabía que le estaba dando más agua que leche, ahora mi hijo tiene 30, y usted que le suena los huesos, está cagada, esa es la leche de gloria, esa es la leche de gloria, por eso le digo más, en la noche preparen su cuáquer con manzana, su quinoa, ese es alimento con nuestros hijos, hasta en diciembre que se cambie por la leche evaporada, en diciembre, porque yo creo que se le deben sus contratos a cojudez de leche de gloria, ya, en diciembre tiene que ser leche evaporada, leche de vaca, leche fresca, ya, no es a cojudez de leche de gloria, que apenas lo traiga mi perro, esa tiene que ser cambiada, señores, ya mucho abuso allá con el pueblo, señores, un aplauso para eso, alimente bien a su mamá, alimente bien a sus hijos, van a llegar como mis hijos, les suenan los huesos, si es cierto, a mí los hijos les suenan los huesos, este maldito castillo, desgraciado, este pato dice que tiene su grifo, tiene su grifo, y ya es millonario, este es recontra millonario, ¿por qué? Pero yo no sé, compañeros, cómo hay gente que lo sigue, cómo hay gente que lo defiende, esta calada de castillo, ¿cómo? ¿a Jorge del Castillo? ¿a allá mi hermano le sigue? ¿cómo? ¿cómo lo siguen? Yo digo, oiga, usted también de la cabeza, ¿qué tienen? son burros, son burros, como dice Hilderman en sus 13, la ignorancia es atrevida, la estupidez no tiene cura, a un ignorante le puedes enseñar, a un estúpido ya no, de tanta televisión, lo han vuelto manada, así estás tú, así estás tú, estupidizado estás, así estás tú, ¿no? Como les digo, compañeros, estos congresistas, se dan todavía el lujo de señalar al presidente, el congreso es un antro de corrupción, la imagen de este congreso, es la imagen de una banda de vándalos, que no, que ni legislan, ni fiscalizan, pero claro, con este congreso, ¿qué? ¿con qué autoridad moral tiene este congreso para pedirle al presidente? ¿cuántos mínimos? Mínimos. Presidente, ¿cuántos? detallarse que se gastan un montón de plata en comisiones, basuras que emiten dictámenes, basuras para satisfacer a la prensa a posición más radical y más bruta, congreso inútil, congreso antidemocrático, congreso obstruccionista, congreso vergüenza nacional, así es, eso es el calificativo de este congreso, es una vergüenza, señores, una vergüenza y un asco este congreso, este congreso es peor que otro, ahora se ha desmascarado, ahora está así, se ha visto lo que es, es de lo peor, señores, así es, es de lo peor este congreso, hace poco ha salido el tal Enrique Wong, este miserable que está por lavado de activos, que tal sinvergüencería, señores, es investigado por facturas falsas, el tal Enrique Wong, así es, señores, así es, ya, y también para terminar, dos minutos, para terminar, tal César Acuña, no, al tal César Acuña también le han quitado la visa, este César Acuña, que le han quitado la visa, que no puede ir ya, porque este pata, este pata, con, este es un topo de Montesinos, ha puesto la señora Camones, ya, para qué, su objetivo es vacar al presidente, sacarlo, ese, ese es el objetivo, pero yo me pregunto, pero cómo Montesinos puede mandar, dice que está la naval, cómo se comunica, cómo hace, cómo hace, para hacer todo eso, para mover, eso está, pero, ah, cómo hará el señor, el mandrá, qué cosa es, para estar atrás de, atrás de todo esto, señores, hay soclones adentro, el Congreso, Poder Judicial, Fiscalía, Contraloría, y Tribunal Constitucional, lo domina, estas dos caladas, el Fujimorismo, el Terruco, y acá, Botecino, y el APRA, todos están detrás, señores, de que, nos regresan a los tiempos de dictadura, y no se lo vamos a permitir, señores, no se lo vamos a permitir, tenemos que seguir unidos y adelante, y hay que cerrar ese Congreso, señor, ese Congreso no sirve, cierre del Congreso, 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 buenas noches, hermanos.